Bueno, buenas tardes. A esta sección me llamamos entrenamiento urbano para MMA. Síganos los pasos y verán el acontecimiento de este mismo. Un saludo a todos los seguidores de la MMA. Sin preocuparse, es como hay que vivir. El propósito de este entrenamiento es llegar a subir todas las carreras en un nivel de trote. Este, a mayor nivel posible. Esperemos que lo podamos lograr en cansancio. El objetivo es este. Llegar a subir hasta allá por las escaleras de piedra. Paso a nivel trote. Llegar a subir hasta allá. La gana matata. 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 Gracias. Por ahí empezamos. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle la segunda vuelta. Ya sabemos que sin cortes comerciales. Vamos a darle la segunda vuelta. Vamos a poner paso en lo que bajamos. Hemos llegado. Vamos. 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 Vamos.